Se luce la palabra el senador Rubén Antonio Suárez Quimca, del Grupo Parlamentario del PRI. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, muy buenas tardes. La trascendencia de la actividad teresanal en estados como el mío, Chiapas, Oaxaca, Puebla, por mencionar algunos, y en general para todo México, es incuestionable. No sólo por su aporte en términos de empleos e ingresos para miles de familias que dependen de esta actividad, sino también como un elemento de identidad que nos distingue. Por ello, desde el inicio de la actual administración, este gobierno de la República se planteó estimular la producción artesanal y favorecer su organización a través de pequeñas y medianas empresas. De allí la relevancia del dictamen que hoy estamos discutiendo, en el cual se exponen algunos puntos interesantes que quiero destacar. En primer término, proponemos orientar los programas de apoyo para la conservación de oficios artesanales y sus tradiciones que tengan como eje prioritario la autogestión y cadenas de comercialización. Establece cambiar la denominación de la Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria por el de la Comisión Intersecretarial para el Fomento de la Microindustria y la Actividad Artesanal, cuyo objetivo será impulsar el desarrollo de las empresas microindustriales a través de las acciones previstas en la ley. Otro punto medular es que pretende integrar a este órgano representantes propietarios de la Secretaría de Desarrollo Social, así como representantes propietarios de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Estos cambios fundamentales tienen como objetivo principal y central armonizar las múltiples competencias del gobierno federal y coayuvar a la coordinación del sector artesanal. A fin de lograr una sola instancia competente que sea la responsable de generar las políticas públicas, las acciones y sobre todo los programas necesarios en el fomento, desarrollo y promoción de la actividad artesanal que tanto orgullo es para México. Para poner en la justa dimensión este importante asunto, cabe destacar compañeras y compañeros que según cifras del INEGI en el país existen cerca de 12 millones de artesanos que son generadores de economías locales que contribuyen al desarrollo regional. Solo por poner un ejemplo en el estado de Chiapas, mi estado, cerca de 1.3 millones de personas dependen indirectamente de esta actividad. En este mismo tenor, la encuesta nacional de consumo, cultura de México, elaborada por el INEGI y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, hoy elevada a Secretaría de Cultura en esta administración, revela que en el 2012 el número de personas de 12 y más años de edad que señalaron haber elaborado una artesanía fue de 11.8 millones de personas. Se trata de datos reveladores en la medida que por primera vez en la historia del país se avanzó en la investigación y la sistematización de la información en el campo y en la actividad artesanal, insumo primordial para el diseño, implementación y evaluación de las políticas orientadas a este importante sector. Los retos son formidables, compañeros senadores, toda vez que la mayoría de la población dedicada a actividades artesanales padece condiciones de pobreza y extrema pobreza. Ante esta situación es necesario redoblar esfuerzos a efecto de apoyar esta actividad fundamental para nuestra economía y sobre todo para la preservación cultural de nuestro país. Compañeras y compañeros legisladores, el grupo parlamentario del PRI votará a favor del presente dictamen ya que estamos convencidos de la necesidad de mejorar el bienestar y calidad de vida de los artesanos que tienen, hay que decirlo, en esta actividad su única fuente de sustento y la de sus familias. Además, con ello, preservaremos y fortaleceremos la vasta requerza cultural con que cuenta nuestro país, contribuyendo a lograr y consolidar un México más próspero e incluyente. Debido a los beneficios tangibles que representa este dictamen para los artesanos del país, lo invitamos a votar en sentido positivo. Es cuanto, señor presidente, compañeros senadores, muchas gracias. Muchas gracias, senador Suárez Quinka.